Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de las Villamizar. Estamos en su recta final. Vamos a hablar del capítulo 69. En este avance ya veremos que el coronel Montenegro llegará al convento a atacar a las monjas y le da la orden a sus hombres para que ataquen. Mientras las monjas, en cabeza de sorteriza, se llenan de valor para enfrentarlo y le piden adiós. Y vemos a Isabela sufriendo. Al parecer, ésta podría perder su bebé. El final de esta producción será el próximo martes. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.